Roberto Gómez Bolaños nació en la Ciudad de México, el 21 de febrero de 1929 y falleció en Cancún, a los 85 años, el 28 de noviembre de 2014. Era mejor conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. El actor fue reconocido, entre otras cosas, por la serie televisiva El Chavo del Ocho, donde interpretaba a un niño que vivía en una vecindad de la Ciudad de México. El primer capítulo de esta serie que le traería el reconocimiento internacional se transmitió en junio de 1971. Chespirito ideó la creación de cientos de episodios de televisión, además de películas y obras de teatro, capturando los corazones de millones con su estilo característico de humor limpio y esperanzador. Su legado sigue vivo en las repeticiones de la serie, que se han traducido a más de 50 idiomas y continúan funcionando en las cadenas de televisión de todo el mundo hasta el día de hoy. Inició su carrera como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión, en la cual fue, durante la década de 1950, un muy activo guionista. Entre 1960 y 1965, escribió guiones para los dos programas de mayor audiencia en la televisión mexicana. En 1968, iniciaba las transmisiones el Canal 8 de México y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar a su antojo una media hora semanal a su cargo. Así, nacieron los supergenios de la mesa cuadrada y su carrera como actor. En 1970, extendieron su horario a una hora y en un programa propio. El mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado. En 1972, apareció el Chavo. Ambos personajes funcionaron tan bien que el programa se dividió en dos, dedicando media hora a cada uno. A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, en gran medida gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas, integrado en distintas épocas por María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Edgar Vibar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla, que encontraron también la fama internacional. En 1980, sus sketchs se volvieron a reunir en una hora semanal en el programa llamado bajo su seudónimo, y permaneció al aire hasta 1995. También protagonizó películas mexicanas, escritas y actuadas por el mismo como El Chanfle y El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Fuera de sus habituales personajes televisivos, a partir de 1992, representó en teatro durante varios años la obra 11 y 12, con la cual logró más de 28.000 funciones. También incursionó en el género de las telenovelas en 1991, dirigiendo y produciendo Milagro y Magia en conjunto con Florinda Meza y aporta la letra de los temas musicales de la dueña en 1995 y alguna vez tendremos alas en 1997 y dirige la musicalización para Milagro y Magia en 1991. Curiosidades. En una entrevista a Teresa Rodríguez, comentó que él decidió añadir palabras con Che porque era usado en muchas groserías en México. Su nombre profesional, Chespirito, se debe al director cinematográfico Agustín Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare, fonéticamente Shakespeare, debido a la estatura de Gómez Bolaños y por el talento de éste para escribir historias que asemejaba a las de Shakespeare. Fue subcampeón de boxeo en primer año de preparatoria y campeón al segundo año. El hermano de Chespirito era Horacio Gómez Bolaños, realizaba el mercadeo del Chavo y el Chapulín Colorado. Además era el actor que se prestaba para darle la vida a Godínez, éste falleció en 1999 de un ataque al corazón. El primer capítulo del Chavo se emitió el 20 de junio de 1971. Logrando llegar a Grecia, Japón, Marruecos, Tailandia y Corea. ¡Gracias!